Es un honor, un placer ser embajador de Cretas, del vino de la IGP Bajo Aragón, porque, bueno, primero porque creo que lo están haciendo muy bien, porque la calidad, el trabajo bien hecho es lo que les caracteriza. Se están extendiendo, están dando pasos, lo están haciendo bien, están subiendo la escalera, pero peldaño a peldaño, como se debe hacer. Ahora tengo que hablar de la calidad del vino, que ya nos codeamos con los riojas, es que el nombre hace mucho, pero la calidad es lo que vende, y las gentes que lo trabajan saben que ese es el camino, y nosotros tenemos que estar detrás, apoyando eso y, por supuesto, diciendo lo que acabas de preguntar, que una feria dinamiza y activa el mercado. Llevamos 19 años, como habéis dicho antes, y 14 ya con la feria medieval, son dos ferias que siempre digo que una sin la otra no podrían vivir ahora, pues porque se ha convertido en una feria familiar, se puede decir, donde vienen familias enteras, hay actos para todos los públicos, actos para niños, actos para mayores, y, bueno, pues una familia entera puede pasar aquí un día muy agradable. Otra hora de presidente de la bodega cooperativa, nuestra señora del Olívar, y, vamos, siento un honor y un orgullo grandísimo de estos premios que nos han tocado, nos han dado, vamos. Nos han valorado mucho, de hecho, si habéis escuchado la presentación del alcalde, ha dicho que gracias a Terra Alta por estar aquí. La verdad que es un placer poder estar aquí, nos sentimos muy a gusto. He ido a adaptar a las nuevas tendencias en cuanto a vinos, y, bueno, pues eso es lo que creemos que estamos consiguiendo, sacar unos vinos muy, muy correctos para que la gente pueda disfrutar en las comidas. Bueno, los vinos de Buñuel parten de una iniciativa del Ayuntamiento de Calanda, junto con el Centro Buñuel Calanda, y también con la participación de la Consejería de Cultura del Gobierno de Aragón. Querían tener algo que homenajease a Buñuel, y habían pensado que, ¿por qué no un vino? Porque dentro de sus certámenes y muchas acciones que hacen, pues les gustaría regalar y tener algo con que haga sajar a esta gente de Buñuel. Pues nuestro vino es un vino 100% garnacha rosada, de aquí de la zona, que expresa la calidad y el gusto, el aroma, la tierra de aquí de la zona. Es un vino imprescindible de tenerlo, porque hay que tenerlo, hay que probarlo para saber cómo es el vino del Bajo Aragón.